Hola, soy Jordi Esquirigüela y hoy vamos a hablar de cómo poner en marcha una estrategia de marketing digital. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo más importante, porque sin esto realmente sería muy complicado poner en marcha cualquier canal, cualquier estrategia, es conocer perfectamente a nuestro público objetivo. Puede parecer sencillo, pero es un trabajo que tenemos que dedicar mucho tiempo, incluso haciendo entrevistas a personas que creamos que pueda llegar a ser nuestro público objetivo, para que lo podamos conocer perfectamente. Y aquí tenemos que tener en cuenta en qué momento se encuentra nuestro público objetivo, puede ser que se encuentre en una parte muy alta del funnel, todavía no sabe lo que quiere, por lo tanto no sabe si nuestro producto o servicio le puede ser de utilidad o puede ser que esté en la parte más baja del funnel y por lo tanto crear contenido o trabajar el paid media para llegar a este usuario. Una vez tenemos bien definido este buyer persona, que se llama, este público objetivo, seremos ya capaces de pasar a la primera fase de lo que es lo más importante, que es la página web. Tenemos que tener en cuenta que la página web es lo más parecido a nuestra casa, es donde llevaremos a todas las visitas y es donde se producirá la magia, la venta, el contacto, aquello que realmente más nos pueda interesar en cada momento. Hacer la página web ya no es sólo que sea una página web que cargue rápidamente, que los productos, los servicios o la información que queramos dar se explique de una manera muy rápida, concisa, sino que tiene que ver con que el usuario, la experiencia del usuario, sea excelente. Es decir, que el usuario se encuentre en el momento de aterrizar en nuestra página web aquello que realmente le va a convencer o le va a llevar a realizar la conversión final. Una vez tengamos esta página web, empezaremos a trabajar con lo que tendrán que ser los canales por los cuales llevaremos a nuestro tráfico a nuestra página web. Esto por línea general. Si conocemos al público objetivo, sabremos en qué redes sociales interacciona, qué comunidad le interesa, qué está buscando en Google o qué información necesita en cada momento para que nosotros podamos estar allí. Cuando tengamos esto bien definido, ya veremos si este usuario se mueve más por Facebook, se mueve más por Instagram o no. Simplemente puede ser un negocio B2B y puede estar más en LinkedIn o buscando según qué tipo de palabras clave que le pueda interesar en cada momento. Cuando tengamos todo este plan bien definido, hay una cosa que no es menos importante, que es el presupuesto asignado que tendremos a la partida de marketing digital. Independientemente de si este presupuesto es un presupuesto alto o bajo, podemos ya empezar a iniciar acciones que nos llevarán a conseguir aquellos objetivos que realmente sean los que en este momento en el que nos encontramos más nos puedan favorecer. Si el presupuesto es bajo, lo más normal es que trabajemos para llegar a aquellos usuarios que realmente ya saben lo que necesitan. No hagamos acciones más enfocadas a branding y que el journey del usuario tenga que pasar un tiempo hasta que pueda llegar a convertir. Por lo tanto, ese presupuesto más ajustado irá a aquellos usuarios que están en la parte más baja del funnel, ya realmente igual están entrando en Google y ya están escribiendo exactamente qué producto, qué servicio quieren y por lo tanto tenemos que aparecer en ese momento. Esto nos llevará a tener un retorno de esta inversión de una manera mucho más rápida, generar facturación gracias a esta estrategia y por lo tanto empezar a trabajar partes más altas del funnel que tienen que ver con el reconocimiento de marca o ayudar al usuario que todavía no sabe qué necesita o qué problema tiene para aportarle un contenido para ayudarles a bajar en la parte más baja del funnel y así llegar a completar todo lo que sería la estrategia de marketing digital. Y por último, y esta parte es lo bonito del marketing digital, tener en cuenta siempre que toda acción que tengamos que hacer está reportando unos datos. Estos datos los podemos interpretar en tiempo real y sacar conclusiones en cada momento de cada acción que estamos haciendo, porque nos podemos encontrar que pongamos algo en marcha y en pocas horas saber si realmente en este canal y con esta inversión y con esta segmentación al público que queremos llevar, si nos está funcionando, nos está funcionando. Por lo tanto, es esencial que toda acción que hagamos en marketing digital después conlleve a una interpretación de los datos para poder sacar conclusiones de todo lo que estamos haciendo y reaccionar a tiempo. En el próximo capítulo hablaremos de las diferencias entre el tráfico pagado y el tráfico orgánico o SEO. ¡Gracias!